Hey que tal amigos y amigas como están espero que se encuentren muy bien el tema de hoy es la nueva actualización de Firefox Firefox acaba de lanzar su nueva actualización la cual ya está disponible para todas las plataformas esta nueva versión del navegador de Mozilla introduce algunos de los cambios en funcionamiento estabilidad y diseño más grandes que se han hecho en mucho tiempo cumpliendo con los nuevos lanzamientos rápidos de Firefox que se van en un espacio cronológico de seis semanas entre las versiones Naili, Aurora y Beta finalmente la versión de este gran navegador con un nuevo diseño y las cuentas de Mozilla para utilizar Firefox Inc llegan a la rama estable en todas las plataformas este nuevo ciclo de desarrollo promete ofrecer a los usuarios nuevas funcionalidades mejoras en rendimiento y estabilidad así como actualizaciones de seguridad que se apoyan en cuatro canales diferentes que empiezan en las versiones nocturnas o Naili y terminan con la nueva actualización de Firefox lo que más destaca de esta actualización es que sigue siendo el nuevo diseño de Australis que desde hace ya bastante tiempo se venía dejándose ver poco a poco y por supuesto las cuentas de Firefox Inc para sincronizar en todas sus instalaciones de Firefox el historial de navegación contraseñas guardadas marcadores pestañas abiertas y datos de formularios a través de diferentes dispositivos y de una manera sumamente sencilla mucho más que el viejo zinc aunque no sincroniza complementos como lo hace Google Chrome con las extensiones el diseño de las pestañas también ha mejorado notablemente es fácil ver la pestaña que estás visitando actualmente ya que las demás pestañas desaparecen en el fondo para que no suponga una distracción cuando las estés usando el menú de Firefox se ha movido a la esquina derecha de la barra de herramientas y pone todos los controles de navegador en un solo lugar el menú incluye una herramienta de personalizar la cual transforma a Firefox en un modo de personalización de gran alcance donde puedes añadir o mover cualquier función servicio o complemento la versión móvil de Firefox también se actualiza con la nueva pantalla de inicio y por la integración con las cuentas de Firefox Inc para que accedas a todas las pestañas historial y contraseñas guardadas en el navegador de escritorio directamente desde tu smartphone o tablet Firefox para Android también hace énfasis en la personalización pudiendo personalizar el historial favoritos marcadores y el menú de la lista de lectura de las páginas de la pantalla de inicio y elegir la que aparece como predeterminada entre muchas otras novedades y pues bueno yo ya he probado esta nueva actualización actualmente la tengo en mi dispositivo móvil y en mi pc y la verdad si es que la interfaz que tiene es mucho más agradable en comparación con otras versiones y mucho más estable sobre todo y la verdad si es que me ha gustado me está gustando mucho la nueva actualización de este de este navegador y la verdad que han hecho un buen trabajo los de chicos de mozilla en en poner empeño en la personalización de este gran navegador así que chicos recuerden que más información la pueden encontrar aquí debajo en la descripción del vídeo y bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo chao